Bienvenidos a Mangaka no... En esta página del diario del Mangaka no Vaka, hablaremos sin connotación religiosa de dioses. Personajes provenientes de diversos animes cuyo poder abrumador e insano los hizo destacar incluso entre series. ¿Cómo piensa un tipo que está por sobre todas las especies de su universo? Hay casi tantos animes como aliens en la tierra, así que probablemente este video tenga una secuela. Suscríbete, activa las notificaciones y coméntanos debajo qué personaje a nivel dios propondrías. Desde dioses que se encontraban en plena evolución hasta tipos sin motivaciones ni esperanzas. Analicemos cómo se comporta un ser definitivo, qué nivel de poder debe tener y qué pedos trae consigo ser un dios. Vamos a deberallar. Empecemos este análisis con el personaje más poderoso que alguna vez alguien creara, Saitama. Este pelonche es de aspecto raro, a veces imponente, es el héroe definitivo de su universo. Bueno, definitivo entre comillas, ya que es todo menos modelo. Su apodo oficial de giro es el calvo con capa. La serie que protagoniza es One Punch Man, una serie que gira en torno a la capacidad abrumadora de poder que posee Saitama para acabar con sus enemigos de un solo golpe. Este abrumador poder trae consigo el vacío existencial de la invencibilidad. Saitama soñaba con ser un gran héroe y con un entrenamiento más bien común y mediocre obtuvo un poder monstruoso. La única consecuencia real en su vida diaria al obtener ese poder fue una calvicie prematura y un vacío existencial debido a la falta de motivaciones en su día a día. Sus hobbies son leer manga y jugar videojuegos. Es a través de las experiencias en una consola que Saitama logra sentir algunas emociones. Frustración, ira e incredulidad son las más predominantes. Este carismático calvo piensa que su fuerza se debió enteramente a su entrenamiento promedio. Sin embargo, su caso es muy raro. El único personaje de toda la serie que parece haber superado sus límites corporales es Saitama, con excepción a lo mejor de Blast. Sin embargo, de este último no sabemos la gran cosa, pero se intuye que puede ser de un nivel cercano al calvo con capa. La mayoría de los héroes más poderosos que nos muestra la serie han pasado por algún tipo de entrenamiento riguroso para obtener el rango y poder que demuestran. Sin embargo, Saitama confiesa que él solo siguió su ya famosa rutina de ejercicios. Si esto es cierto, entonces estamos evolutivamente ante un cuerpo humano perfecto. Al haber obtenido este poder de manera más o menos rápida, en tres años, Saitama tampoco disfrutó mucho la fase de peleas parejas con los monstruos. De hecho, al año y medio ya se encontraba destruyendo monstruos más o menos fácil. Incluso cuando lo invitan al cuartel general de la asociación de héroes, y ese se encuentra rodeado de la Krim, de la Krim heroica, Saitama solo se preocupa por el té. Incluso después de haber derrotado, mejor dicho, acribillado a Boros, vemos a un Saitama más decaído que antes de su pelea. Se desfogó un rato al pelear con Boros, pero al terminar el vacío que sentía aumentó al darse cuenta que la gran brecha de poder que había entre él y el conquistador de mundos de una raza alienígena genéticamente bendita era enorme. Psicológicamente Saitama carece de empatía. Al no tener motivaciones busca batallas que le hagan sentir algo. Rara vez perdona al que ya le puso un ojo. Un ejemplo claro de esto es este güey. Solo enterró al calvo. Él no destruyó el techo de su casa ni lo atacó. Es más, ya había aceptado su derrota y escapaba cojonadamente cuando Saitama lo masacró. Por algo el color que erigió este calvo para sus guantes fue el rojo. El único lazo de Saitama con el mundo empático son sus nakamas, ya que con la integración de su mejor amigo, Rumi y discípulo Genos, el farsante King, el abuelo Silverfang y compañía, este calvo empezó a tener la sensación de pertenencia a un grupo más íntimo. Es por eso que le vemos apoyar a Genos a veces con entrenamiento, ayudar a que King no sea tan cobarde, etc. Claro, para los monstruos es completamente lo contrario. Saitama es un grotesco asesino sin emociones. Les presentamos al ser absoluto, el O, el rey de las hormigas quimera Meruem. Togashi es un exquisito a la hora de crear villanos mamalones, y Meruem es un ejemplo claro de esto. El rey esádico, pero refinado, de una inteligencia prodigiosa. Podría ser el personaje más inteligente de todo Hunter x Hunter, además que poseía una aproximación de la vida justamente de eso, de un dios. Las hormigas quimera son una de las muchas especies que provienen y habitan el continente oscuro. Son físicamente muy superiores a los humanos comunes, y una vez que aprendieron a usar Nen, fueron más fuertes que un usuario de Nen promedio. Los guardias reales y Meruem nacieron con la habilidad de poder usar Nen, a diferencia de los humanos que tienen que aprenderlo. Ya está eso, la mayoría de los humanos del mundo de Hunter x Hunter no pueden usar Nen, señalando ya una diferencia clave entre estas especies. Meruem además absorbía la energía de todo lo que comía, haciéndolo por cada monchis más fuerte. Y si era un humano raro de excepción al poder, mejor por el rey. Solo por ser el rey, o sea, genéticamente hijo de la reina de las hormigas quimera, Meruem nació con un poder increíble, el villano más fuerte que conocimos antes que nos presentaran a las calamidades y al continente oscuro. Al rey quimera no solo no le vimos entrenar nunca, sino que su gran preocupación a la hora de pelear contra Netero, el presidente de todos los cazadores y el pináculo evolutivo humano, era que el viejito le aguantara lo suficiente en beneficio de su propia diversión. Era un ser egocéntrico y una representación híbrida de un rey humano y un rey animal. Es decir, por un lado Meruem pensaba que solo por ser el rey ya tenía control sobre todos los seres, no le gustaba repetirse, decapitó al antiguo consejero de la reina nomás al nacer, era caprichoso y arrogante. Esta parte me recordó la realeza que aún tienen algunos países, una realeza sanguínea. Solo por ser el hijo de una familia real, tu puesto como futuro gobernante y rey está casi garantizado. Tus cualidades y aptitudes no son la base de tu elección, sino tu genética. Sin embargo, Meruem también representaba un rey animal, más de acuerdo a leyes naturales básicas. Creía que la autoridad sin liderazgo ni competencia, o sea, pelmazos en el poder, iba en contra de toda lógica. El rey tenía que representar al ser definitivo, tanto física como mentalmente. Tenía que inspirar a sus vasallos y hasta rectificar el mundo tan incongruente en donde había nacido. Un mundo donde obesos, libidinosos, malcriados, desde chicos se autoproclamaban reyes. Ese concepto me encantó de Meruem y creo que su reinado hubiera sido más congruente y justo para todas las especies, no solo para los humanos. De hecho a los humanos nos olvidó super mal, pero ¿a poco este mundo donde vivimos actualmente no está ya super mal? Seguimos este análisis con literalmente los dioses del universo de Naruto y Boruto, los Otsutsukis. Esta raza de aliens no es tan diferente de Bill Sama y los dioses de los multiversos en Dragon Ball Z slash super. Son alienígenas con poderes que dejan a nuestros protagonistas lucir como... bueno, así. Lo que más me perturba de esta raza es que una división de esta familia vive en la luna. Como un creyente del fenómeno UFO que soy, he quedado perplejo al escuchar algunas teorías sobre el lado oscuro de la luna. Civilizaciones avanzadas viviendo ahí, experimentando con nosotros. De hecho no me crean, chequen esto. Han habido diversos Otsutsukis a lo largo de Boruto. Es una raza que ha demostrado una gran diferencia de poder entre algunos de sus miembros. Es decir, solo con ser un Otsutsuki no te pone a un nivel dios. Wanna be at best. Si quieres ser un dios Otsutsuki, esta es tu aspiración. A todos nos queda claro que hasta en estos aliens hay rangos y clases. El mismo Momoshiki derrotado por la combinación de Boruto, Sasuke y Naruto. Estos últimos pseudoactivos casi retirados. No se comparan a las putizas que Ishiki les está acomodando a nuestros héroes en el manga actual. Ishiki demostró que su raza no se debe tomar a la ligera. Y vino a enseñarnos a punta de empaladas y cubazos que no mandamos los terrícolas. Su actitud es refinada y posee un poder tan abrumador que hasta la misma Kaguya lo tuvo que atacar a traición para vencerlo. Un Otsutsuki cree que básicamente cada planeta y ser vivo en él son su alimento. Absorben el chakra de todo hasta dejarlo seco. Por ende, creen que sus inferiores habitantes solo son algo así como cerdos en una granja. En el mejor, es decir, peor escenario puede ser visto como un contenedor. O sea, un recipiente de la reencarnación de uno de estos aliens. Algo que algunos seres débiles de mente y convicciones pobres podrían considerar un honor. Pero para los chidos, es casi una sentencia de muerte. Digamos que tampoco se diferencia mucho del Orochimaru que buscaba un cuerpo Uchiha. Bueno, también en villanos hay clases. El Orochimaru de Naruto estaba a otro nivel, el de Naruto no este. En conclusión han habido ciertas actitudes arrogantes y utilitarias que la mayoría de los Otsutsukis han demostrado hacia los humanos. Dejando más que claro su actitud de deidad hacia nosotros, los descendientes del primate. Procedemos este countdown con el dios de la destrucción de Dragon Ball Z y Super, Bill Sama. De los múltiples universos que existen en la realidad de Goku, Bill Sama es el dios del paralelo 7. Y es considerado el villano, aliado, más fuerte que nos ha mostrado la serie. Su maestro Whis, un ángel, supera en poder a este gato, pero de él ya hablaremos en otra ocasión. Al igual que Saitama, la única motivación de Bill Sama es pelear contra sujetos fuertes. Bueno, también destruye un planeta aquí y un planeta allá, para según él, nazcan nuevos planetas. Ese es su chamba y la realiza en su mayoría no porque actúe como un desastre natural, imparcial. Sino porque es caprichoso de mecha corta, y es ofendido muy fácilmente. Como todos los personajes con un abrumador poder y estatus, Bills cree que el universo es su patio de recreo. Toriyama ya comentó que se inspiró en su gato para crear a este personaje, pero su diseño de dios felino se asemeja a las deidades del antiguo Egipto. Pastet, diosa felina de la protección y la fertilidad. Y Mafdet, una diosa felina protectora, justiciera y, sobre todo, ejecutora. Este gato carismático duerme por largos periodos de tiempo, más cuando está activo es la mayor preocupación de Kaiosamas y galaxias enteras, ya que es impredecible. Puede salvar un planeta solo por la deliciosa comida elaborada en él, moverse a otro y destruirlo porque no le gustó el tono de su cielo. Aunque todo esto nos pinte a Bills como un ser egocéntrico y egoísta, no lo es tanto, ya que también desarrolla lazos de respeto con ciertos personajes. Un ejemplo que nos demuestra que no es tan mezquino es cuando obtuvo un deseo de las originales superesferas del dragón, y en vez de usarlo en él, pidió que el planeta Tierra del Universo 6, el de su hermano Champa, fuera reconstruido junto con toda su población. Solo para que así el gordales de su hermano pudiera disfrutar también las delicias que habían en el planeta azul. Cerramos esta lista con alguien del que no tenemos casi nada de información, pero me deja más que en claro que su nivel es altísimo. Im, la figura de mayor rango en todo el gobierno mundial. Se siente en el trono vacío y hasta los pesados 5 ancianos del Gorosei se inclinan ante él. Solo con explicar qué es el gobierno mundial, entenderemos el complejo de deidad que estos tipos tienen. Hace 800 años, 20 países y sus 20 realesas se reunieron en el centro del mundo, y crearon una gran organización, el gobierno mundial. Esos reyes fueron los creadores que decidieron que sería mejor vivir en la tierra sagrada de Mary Joyce, y hasta el día de hoy siguen viviendo ahí. Sus descendientes son conocidos como los Tenryubitos. Lo minúsculo que hemos visto de Im es que porta un sombrero slash corona, larguísimo, con una capa igual de larga, tiene ojos parecidos a Rinnegan's rojos, y porta un sable. La frase que los ancianos le soltaron me hace debrayar muchísimo. ¿Esto quiere decir que Im puede eliminar de la memoria colectiva un nombre o una persona? ¿O será más un debraye del tipo mafioso? Como eliminar a un enemigo y todos sus descendientes y familiares. Extinguir un linaje por completo. 800 años lleva el gobierno mundial en el poder. ¿Im tendrá esa edad? ¿Será inmortal? ¿Tendrá algo que ver el siglo vacío con su habilidad? Esta frase que dijo Clover es muy interesante. Parece ser que alguna vez poseyeron un gran poder, pero la información sobre ese reino fue cuidadosamente borrada. Como sabían de su inminente derrota ante el gobierno mundial, ellos grabaron la verdad en piedras para las generaciones venideras. En cuanto al perfil psicológico de este tipo, no es difícil imaginarse. Conociendo a los ancianos y los Tenryubitos, debe de creerse el dios de todo el universo One Piece. Debe ser súper racista y egocéntrico. Si durante los 800 años en el que el gobierno mundial ha estado al mando, el racismo en contra de los Gyojins está más que normalizado. Im es intocable ya que su mera existencia es desconocida. Hasta los mismos reyes del mundo inferior piensan que los que están en el mando son los 5 ancianos. Esto lo hace literalmente un dios. Nadie lo ve, pero él manda. Eso fue todo en un debraye más del mangaka novaka. Pásate por nuestro diario y watch a otros videos locochones e interesantes. Si llegaste hasta esta parte, eres un dios también tú. Agréganos al Instagram para mensajes más personales y peticiones y propuestas de tópicos. Esperando que por más bueno que seas no se te suba y te creas un dios, me despido. ¡Tag tú la kin, mangakas!